Abrimos esta segunda parte de la mesa con la maestra Mireia del Pino, que es directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Gracias. Buenas tardes. Estamos complacidos en el CONAPRED por esta invitación, también porque es un motivo de preocupación y de tarea sustantiva para el Consejo, justamente la posibilidad de encauzar el trabajo que realiza el CONAPRED en relación a la posibilidad de brindar condiciones reales de garantía de acceso a los derechos humanos todos para toda la población sin discriminación alguna. Entonces, muchísimas gracias. Algunas notas en relación al tema que nos convoca el día de hoy justamente tienen que ver con la relevancia, Primero, enmarcar este esfuerzo de generar este informe para el protocolo de San Salvador en la relevancia de la reforma constitucional al artículo primero, fundamentalmente, pero en general, de toda la reforma constitucional de derechos humanos que se realizó en junio de 2011, justamente por el carácter de obligaciones y de vinculación que tiene para instituciones del Estado mexicano a las instituciones públicas, el poder adecuar nuestras actuaciones en el marco de estos derechos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, sin duda, constituye uno de los pilares transversales del marco de un Estado de derechos. Las desigualdades económicas y sociales tienen un profundo vínculo causal con la discriminación y esta relación debe de estar visibilizada en las acciones de política económica, de política social, de la visión de desarrollo de un país. El Estado que guardan los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, tiene necesariamente que estar revisado desde la perspectiva antidiscriminatoria. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos y se enfrentan las instituciones del Estado para diseñar políticas de igualdad es justamente la poca información oficial disponible para conocer el Estado de desigualdad asociada a factores de discriminación. Ya anteriormente la doctora Pautazzi hablaba de que en algunos, más bien en todos, los instrumentos de derechos humanos se hace referencia a la necesidad de desagregar la información por motivos prohibidos de discriminación para conocer el Estado del disfrute de los derechos de la población que sufre sistemáticamente esta condición de desigualdad de trato, de oportunidades y de resultados en la vida cotidiana. Es así que la lucha contra la discriminación implica generar políticas de igualdad con impacto real en el disfrute de los derechos de las personas y los grupos discriminados en igualdad de condiciones. La generación de acciones afirmativas y medidas especiales de igualación para grupos poblacionales discriminados tal como lo mandata todo este marco de derechos humanos que está recogido recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo requiere de información concreta y fidedigna sobre las brechas de desigualdad en el goce de los derechos humanos motivadas por la discriminación, entre otras causas. Ya existen algunos ejercicios que pueden darnos información sobre la discriminación en el acceso a derechos. Por ejemplo, las encuestas nacionales de discriminación de 2005 que se realizó junto con la Secretaría de Desarrollo Social y la más reciente que fue realizada justo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través del área de investigación aplicada que fue la encuesta nacional sobre discriminación de 2010 en donde se capta la percepción de la población sobre situaciones relacionadas con el fenómeno discriminatorio e incluso incorpora la visión de grupos discriminados en esta encuesta. No obstante, se requieren medidas institucionales por parte de las distintas instituciones que conforman los tres poderes del Estado que inician en lo inmediato con la producción de información desagregada por motivos prohibidos de discriminación. En la mesa que precedió a esta ya se hablaban de algunos, además de la edad, el sexo, la condición de discapacidad, la nacionalidad, el origen étnico y nacional, el género, el estado de salud, el estado civil, por ejemplo, para saber cómo se proporcionan los bienes y servicios necesarios que son esenciales para garantizar derechos humanos y para adecuar además las políticas y las acciones del gobierno en relación con la obligación de reducir o eliminar las condiciones que causan o contribuyen a reproducir la discriminación. Solo compartir que en este esfuerzo justamente el CONAPRED recientemente ha tratado de iniciar un trabajo que plantee este reto de mirar el impacto que tienen las políticas públicas en la garantía de los derechos con esta perspectiva antidiscriminatoria. Será quizá un buen insumo para este esfuerzo del informe que se realizará sobre el protocolo de San Salvador, los hallazgos que podamos obtener de este estudio que aún está en ciernes y en posibilidad de concretarse. Esperemos que en el transcurso de este año que tenemos para formar el informe pueda ser realmente una herramienta que dé aporte en el sentido también no solo de la rendición de cuentas, sino de la posibilidad de transformar institucionalmente el quehacer de las instituciones del Estado mexicano para organizarse en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Mireya por habernos mostrado con tanta claridad y a la gente que nos hagan.